¡Oye, santiaguero! ¡Mira, mira, mira! ¡Quiénes regresaron! ¡Las engreídas de Quiscafata! ¡Solidán y Tensi! ¡Las hermanas Gutiérrez! ¡Tú que es un junto! ¡Internacional! ¡Explosión Andina de Talla Caja! ¡De Carlos Rojas Jaime! ¡Mira, mira! ¡Las estres! ¡O qué no va a morir! ¡Quiero bailar contigo, Soledad! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy gozando, gozando, gozando! ич Gras Mar me ¡Ven, gu Andina de Talla! ¡Are tú! ¡Es Barcelona, Me Talla! ¡ Kickstarter! ¡Mira, mira, mira! ¡Splexo! ¡Oseverás! ¡Escenes! ¡Ven, gu Andina de Talla! ¡Or más cantos! ¡C Sean! Amairo, así te sujo que yo va a poner en tu cojo que ¡Costa, costa, Fidel Gutiérrez y su esposa! ¡Ahí están sus hijos! ¡Esta fiesta es nuestra fiesta! ¡Con las ingridas de Quisca, poca! Amairo, así te sujo que ¡¿Dónde está Jacinto Nacilio y su esposa?! ¡Nacil Gutiérrez y cómo bailan con sus hijas! ¡Vamos carna rocas con ese violín! ¡Oye, Armando Cabana! ¡Vamos, Rony Flores! 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 ¡Vamos, Rony Flores!